La selección peruana se alista para jugar el repechaje hacia el Mundial Qatar 2022 ante el ganador de la Australia vs Emiratos Árabes. El objetivo de clasificar está cerca de cumplirse, aunque Christian Cueva no se confía y reveló que no observó cómo quedó definida la ronda inicial del certamen y reveló que, de clasificar, no tomaría los partidos como revancha, sino como una oportunidad. No vi el sorteo de la Copa del Mundo, pero estuve al pendiente. Me comentaron de la posibilidad de que podamos estar en un grupo parecido como el pasado, Rusia 2018. Evito hablar de eso porque nos falta un pasito más, explicó Aladino en una entrevista para Gol Perú, dejando en claro que primero se enfoca en la repesca. No lo tomaría como una revancha, un posible duelo con Dinamarca y Francia, sino como la oportunidad que Dios me da. La vida es de oportunidades. Lo primero es dar lo mejor por mi selección y este partido que falta es la ocasión más importante que tenemos. Después se sabrá el destino final para nosotros, pero tengo toda la fe que estaremos en el Mundial. Dijo el jugador Gianluca Lapadula no tuvo la oportunidad de ingresar en la lista de 18 jugadores disponibles en el triunfo de Benevento por 5 a 1 sobre Pisa por la fecha 32 de la Serie B. Con este resultado, el equipo del peruano suma 54 puntos y se ubica en la quinta posición, mientras que Pisa cae a la tercera casilla con 58 puntos. Por la fecha 30 de la Liga, Celta de Vigo de local cayó por 1 a 2 ante el Real Madrid. Renato Tapia dejó atrás el repechaje e ingresó al minuto 72 del segundo tiempo. Con este resultado, el Real Madrid es primero con 69 puntos, mientras que Celta de Vigo se ubica en el puesto 11 con 36 unidades.